¿Qué tal amigos? Les quiero mostrar, ya estamos en la etapa final de este proyecto, es un Suzuki Samurai del 86 nos tardamos alrededor de casi el año, la verdad, pero vean nada más qué belleza de vehículo para ir a falta unos detallitos, la verdad que le salieron ahí, que es algo normal en las restauraciones pero la verdad se ve precioso aquí está el exterior, vean nada más los interiores, alfombra, piel estos son los asientos de atrás, no los queremos montar todavía, están empapelados, emplayados para que no se nos empolven, tablero original le falta su buena detalladita, yo lo sé, pero chequen a una chulada la chulada Gracias.